Anuncia Cecilia Rodríguez la 12ª edición del Festival Internacional Gastronómico Sabor Esmorelos 2023. Se realizará del 1 al 3 de diciembre del presente año en la calle Miguel Hidalgo, centro de Cuernavaca. La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, anunció la 12ª edición del Festival Internacional Gastronómico Sabor Esmorelos 2023, el cual tiene como objeto destacar la riqueza culinaria y la cultura morelense para atraer visitantes estatales, nacionales e internacionales. En la pasada edición fuimos testigos de cómo estas actividades se impulsan en la economía de nuestro estado con una derrama económica de 50 millones de pesos, además de atraer a 90 mil visitantes quienes contribuyeron a hacer esta experiencia gastronómica un encuentro solidario entre turistas, empresarios y emprendedores, teniendo consigo resultados positivos en la entidad, agregó la titular. Asimismo, la funcionaria estatal señaló que, a través del fideicomiso ejecutivo del Fondo de Competibilidad y Promoción del Empleo, se invirtieron 4 millones de pesos que se suman a la inversión y esfuerzos que abonan a esta celebración, que se ha convertido ya en una tradición. Por su parte, Rodrigo López La Guardia, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelos, Canaco Servitur, mencionó que un festival como este no solo genera derrama en el sector gastronómico, sino que además da oportunidad de que otros rubros se vean beneficiados, siendo esto lo que hace crecer y mejorar el territorio.